Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma Y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra Y le hablo y le suelto una sonrisa y un hablas que ni dos derrotas Vuelvo apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca Hay amor mío, que terrible me da